hola muy buenas abuelis que tal estamos como podéis ver hoy no voy a poder hablar mucho pero vamos a ver cómo ha quedado la plaza de españa disfrutar del vídeo un saludo aquí podemos ver el nuevo carro de bici y ahí vemos que todavía no han acabado las obras pero bueno esto oficialmente ya está inaugurado un saludo un saludo y aquí me imagino que tendrán que plantar más cosas y 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 no recuerdo mal van a poner la fuente que había antiguamente en Plaza España Está todavía así en obras O sea, hasta aquí se ha inaugurado, vale Pues vamos a recorrer ahora, plaza, plaza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video